¿Él sacó la pistola primero? Quiso matarlo. Todos lo vimos. Buenas noches. ¿Se puede pasar? ¿Quién es usted? Un vecino del pueblo, Emilio Segura. ¿Qué desea? Me enteré que había llegado gente al rancho. Hice conocerla. Soy la esposa del dueño. Nunca me imaginé que Quirino tuviera una mujer tan atractiva. ¿Conoce a mi marido? Somos buenos amigos. Y si en algo le puedo servir. ¿Y usted sabe dónde está mi papá? No, chamaca. ¿Lo ha visto hace poco? Bueno, no. Lleva ganado al otro lado de la frontera. Pero hace tiempo que no se sabe nada de él. ¿Entonces tiene que volver? Eso no lo sé, pero... ¿Y es peligroso ir a la frontera? No, nena. Pero si algo le pasara a tu papá. Aquí dejó muy buenos amigos. ¿Quién es usted? Un amigo que nos acompañó hasta aquí. El señor conoce a mi esposo. Bueno, me voy. Te repito que estoy a sus órdenes, señora. Recuerde, Emilio Segura. Me da miedo ese hombre. No te preocupes. Ya tengo noticias de mi marido. Se ha dedicado a... A pasar reces al norte. Y quizá eso explique su ausencia. Y va a regresar muy pronto. Ya podemos estar tranquilas, ¿no? Ya vas a conocer a mi papá. ¡Los frijoles! Mar... Martín. ¿Por qué es usted tan callado? No me gusta hablar demasiado. Es que... Ojalá pudiera yo saber quién es usted. ¿Cuál ha sido su vida? No le gustaría. Hay algo extraño en este pueblo. Todo el mundo tiene un aire furtivo. Indiferente. Hay gente así. Hoy mataron a un hombre. Dijeron que fue pelea, pero... No es cierto. Yo le vi el balazo en la espalda. Voy a bajar al pueblo. Martín. Tenga cuidado. Inquieta ese hombre. Mejor baña mañana. No hablo ni una sola palabra. Esos tipos no me gustan, Abel. Una palabra tuya. ¿Y todo arreglado? ¿Dónde está José? Quiero verlo. ¿Qué te pasa? ¿Te quieres morir como Fabián? No. Tengo familia. No quiero rebeldías. Y recuerda... La próxima vez que abras la boca... Esta bala se encargará de cerrártela. No molesten a José. Es un hombre comprensivo. Y es mi amigo. Ese es el silencioso. Sí, conozco a Quirino Vega. Lo conozco. Pero siento no poder darle más informes de él. Que quizá ya no viva aquí. Alguien que pueda saber algo de él. Está mejor informado Emilio Segura. ¿Usted conoce a Quirino? No. Mire, forastero. Le voy a dar un consejo. Mejor no se meta en esto. Gracias. Una lata de petróleo. Eso es todo. Dame una botella, Chalo. ¿Usted conoce a Quirino Vega? No, señor. No lo conozco. ¿Por qué no le dices la verdad? ¿Usted sabe algo? Sí. Pero no es nada agradable. Dígalo. Está muerto. Sí. Se fue al norte. Ganó bastante dinero. Al regreso se metió en un garito. Hubo un pleito. Yo vi el cadáver. Bueno, pero supongo que para ustedes es una agradable noticia, ¿no es así? ¿Por qué? Porque así podrá cuidar a la viuda. Sálganse de aquí. Usted no piensa quedarse en Santa Rosa, ¿verdad? Después de lo que acaba de hacer, no vivirá hasta el domingo. Es Abel. El hermano de Emilio Segura. Lo quiere como un hijo. Y no le perdonará a usted jamás. Lleve esto al carro. No había visto a un hombre tan rápido como usted. Pero no le servirá. Aquí todos temen a lo segura. Empezando por mí. ¿Usted sabía que Quirino Vega había muerto? Lo puso como testigo. Mire. Si él lo dice, es verdad. ¿Cómo le fue? ¿Qué es? ¿Qué es? Eh... No.